Hola a todos, soy DMM y hoy os traigo un vídeo tutorial de cómo crear un icono, un avatar, un logo para YouTube, ¿vale? La típica redondita que siempre se nos ve, que hay gente pues que tendrá una foto, tendrá un dibujito, tendrá un logo, unas letras, para... O sea, para ponerla allí, ¿vale? Yo en su día, hace una semanita o así, tenía el avatar, que es cuando yo he empezado en YouTube Y hoy os voy a enseñar cómo hacer, pues por ejemplo, en la foto esta, vamos a hacer un icono, ¿vale? Venga, vamos a empezar, lo primero de todo, arrastramos, mira, ¿vale? Esto es una foto, que yo le he sacado mi foto, o sea, yo, ¿vale? De esa foto, que os lo enseño en otro vídeo, ¿vale? Anteriormente subido en mi canal, si queréis ver cómo se hace para llegar a esto, pues os paráis por mi canal y lo veis, ¿vale? Es un vídeo muy cortito, de unos, creo que son 7 minutos, ¿vale? Y es muy sencillo Pero bueno, que si os pasáis, lo veis, ¿vale? Entonces ahora yo os voy a enseñar cómo crear un icono bien chulo para YouTube, ¿vale? Para que tengamos más visitas Lo primero, ponemos una capa nueva, ¿vale? Y la ponemos por debajo de la foto Porque en el momento que ya lo tengamos todo bien hecho, queremos que la foto esté por encima, ¿vale? Escondemos la foto, así lo trabajaremos más a gusto Y empezamos, creamos una nueva capa, o sea, un fondo a partir de la capa, ¿vale? Y desbloqueamos para poder pintar Yo hay un fondo que me gusta mucho hacerlo, ¿vale? Que no sé a vosotros si os gustará o no, pero a mí, a mí me gusta, ¿vale? Porque le da un toque muy especial Y cada uno que lo haga, si vosotros, por ejemplo, lo hacéis mil personas Cada una lo tendrá hecho de una manera distinta, ¿vale? Lo primero que hacemos es, le damos a filtro, a interpretar Y creamos unas nubes, ¿vale? Ahora, que estas nubes son como más blanquecinas, vamos a decir Yo para darle un retoque especial, le doy con nubes de diferencia Que es al revés, es más negras, ¿vale? A partir de aquí, ¿ves? Mira, ahora mismo nos quedaría así Bueno, ya más o menos podría quedar algo chulo Mejor que el avatar ese que teníamos al principio Pero aún así, no nos gusta, ¿vale? Porque es muy básico Pues venga, vamos a seguir dándole aquí cositas que hacer Lo vamos a licuar, ¿vale? Licuar es darle, mira, el retoque es así Venga, a lo loco, uop ¿Vale? Y ahora tapamos todos los píxeles Vale, no os preocupéis como quede Que luego de todo esto lo podemos volver a tocar Pero, ¿ves? Aquí lo damos aquí Así un poco a lo loco, que tenga de todo, ¿eh? Que tenga negro Que tenga un poquito de todos los colores Porque ahora os enseñaré para qué es Venga, lo dejamos así mismo, ¿ves? Y ahora aún quedaría un poco más especial, ¿vale? Ya no sería como el al principio Sino que ya tiene sus rayitas y tal Venga, ahora Seguimos, volvemos a cerrar nuestra capa Para no vernos Y le vamos a empezar a hacer nuestros retoques especiales Vamos a darle a un mapa de degradado, ¿vale? Y aquí vamos a ponerle varios colores Lo primero de todo, ¿vale? En las dos esquinas yo siempre uso el negro Porque luego queda más chulo ¿Vale? Y siempre estará a tiempo de cambiarlo Y en medio Elegimos el color que queramos Si queréis para hacerlo ahora llamativo Y luego ya así eso Lo cambiamos ¿Vale? Vamos a poner un rojo mismo Luego ya así eso Ya cambiamos Y vamos probando distintas tonalidades, ¿vale? Empezamos con un rojo Aquí más o menos en la mitad Le pondremos un blanco Mira ya como queda Y aquí en medio más o menos Pues también otro blanco Vale, y ahora es cuestión de empezar como a jugar un poco Venga, le damos Imagínate el rojo por aquí El blanco nos lo llevamos un poquito para allí A ver, el negro mismo También hacemos que el negro sea más resaltón Vale, esto es un poco de tontería ¿Ves? Le damos un poquito de rojo El blanquecito más así Siempre le podemos dar como otro Otro tono más por aquí Para irnos lo comiendo un poco ¡Ay, mierda! Lo siento Por la palabrota Que se me ha escapado Pero es que sin querer la he liado Venga, vamos a volver a hacer la misma operación Lo siento, ¿eh? Por los que veáis el vídeo Me sabe mal Pero se me ha ido Venga, ahora en vez del color rojo Que era muy chillón Vamos a ponerle un verde Aquí pondremos un blanco Podemos poner Imagínate Podemos hacer como cruces De momento ponemos un blanco Y luego ya trasteamos bien menos ¿Vale? Ponemos un blanco más o menos por aquí El verde Lo queremos que se vea bastante Y aquí, por ejemplo, le podemos poner otro blanco Vale, mira, más o menos por aquí Pues vamos a probar, yo que sé Colores nuevos ¿Vale? Para que nos quede algo chulo Venga, así mismo, ¿vale? Igualmente es lo que os digo Siempre podemos ¿Me dejará o no me dejará? Perdón Aquí ¿Vale? Siempre podemos licuar Porque no nos deja ahora Ahí, perdona En esta capa ¿Vale? Siempre podemos ir licuando Para que nos quede Viste de otra manera Más especial ¿Vale? Y luego siempre con el degradado Pues podemos jugar Oye, que mira Que no me gusta Como que me ha quedado así ¿Vale? Que realmente Como está quedando No me gusta, ¿eh? Personalmente a mí Vale, siempre si no Pues le damos Control a Z Y volvemos para atrás Venga, vamos a volver a licuarlo Que se nos han escapado Muchos negros Y ha perdido mucho Vale, esto Yo os lo enseño Más o menos rápido ¿Vale? Un vídeo así Rapidillo Pero bueno Luego ya vosotros Le cogéis Y os entretenéis ¿Eh? Como siempre En todos los vídeos Más o menos Lo hago así Luego ya os cogéis vosotros Y os entretenéis un poco Y lo dejáis más A vuestro gusto Luego también Le podemos dar al molinete Ay, lo siento Que se me va Bueno, el molinete Es un poco locura Que es para que lo gire ¿Vale? Sobre todo intentar eso Combinar un poquito Que se vean un poquito Todos los colores Mira Vamos a probar así Mira Así más o menos Queda chulo Vamos a darle otra vez Al mapa de degradado Y vamos a cambiar un poco Los colores estos Para que se vea A ver Así más o menos Y porque se nos ve tan gris Vale Más o menos ¿No? Espera Que vamos a quitar Un poquito ese negro Vamos a hacer unos cambios Así Para que lo veáis chulo A ver si aquí Más o menos Le puedo cambiar el color Y ponerle otra vez Un verde Un verde como más oscurito Pero que sea verde ¿Vale? Mira Por ejemplo ¿Vale? Distintas tonalidades De verde De negro Aún así A mí no me acaba de gustar 100% Para si fuese mi Mi cono Pero bueno Ya tenéis más o menos La idea básica ¿Eh? De como se puede hacer Una cosita así Muy chula ¿Vale? Con muchos tonos Luego ya es lo que os digo Curraroslo vosotros un poquito A cada uno Como le guste más ¿Vale? Venga Ahora que más Tenemos la capa ¿Vale? Tenemos nuestro degradado Porque si no nos quedaría así Mira el cambio que da Por ejemplo Y es lo que os digo He puesto verdes Y en mi caso En mi icono Lo tengo con colores azules Pero bueno Es para poner un poquito distinto Y que lo veáis vosotros distinto Ahora lo siguiente que haríamos ¿Vale? Sería crear unas letras Y en mi caso De MM Pues voy a crear unas letras Con una D Eh Tan pequeño no eh Que si no Nos vamos a tener que poner todos gafas Mira 72 La letra yo que sé A ver una letra así Más o menos chula Venga esta misma A 72 no me cabe creo Vale Tenemos ahí la D Una M Que la giramos Una M Y otra M ¿Vale? Vamos a moverlo Para que nos quede bien alineado Venga así mismo La M Así misma Bueno un poquito más alineado Quizás sí Y la otra M Pero que es así No quedaría profesional Y aparte Con el color negro No se ve muy bien Consejo mío Que a mí me gusta mucho ¿Vale? Y esto también es lo que os digo Es personal Eso ya cada persona Variará según sus gustos A mí me gusta mucho Ponerlo en blanquito ¿Vale? Lo ponemos Las tres letras en blanco Que ya veréis que coge Otra tonalidad ¿Vale? Pero claro Para hacer contraste Vamos a intentar buscar un color Que nos haga un poquito De contraste El azul Vamos a probar con el rojo Mira el rojo Nos queda mejor ¿Vale? Vamos a probar con rojo mismo Un rojo así chillón Que nos haga un buen contraste Venga ya tenemos las letras La M De esta No estoy muy contento Casi casi Que me gusta más Una cosita así ¿Vale? Más o menos más centrado Aunque no me acaba de gustar mucho Pero bueno Poco a poco ¿Vale? Luego ya le damos los retoques finales ¿Qué más le haría yo? Para ensancharlo ¿Vale? Tenemos dos maneras De ensancharlo Con el shift Lo hacemos más grande O yo lo que uso muchas veces Un truquito ¿Vale? Es con el trazo Le ponemos un trazo De dos megapíxeles Exterior ¿Vale? Hacia afuera Y el primero que le pondremos ¿Vale? Será también un color rojo Mira ¿Veis? Ahora ya coge más Más tono ¿Veis que está como más crucecito? Pues venga Ahora cogemos las M Y les hacemos exactamente lo mismo Un trazo exterior Perfecto Y un trazo exterior ¿Veis? Ya tenemos aquí Las letras un poquito más gruesas Que resaltan un poco más ¿Qué más podemos hacerles? Le podemos poner otro trazo Para que chille más Y quede mejor En este caso De seis píxeles Y lo pondremos negro Para que nos resalte en el fondo Vamos a ver cómo queda ¿Veis? Pues vamos a hacer lo mismo Con todas las letras Le ponemos un trazo añadido más De seis píxeles Hacia afuera Con el color negro Y aquí igual Otro trazo Que es lo que os digo Los colores No son los mejores Pero bueno Me va bien para poder explicaros el vídeo ¿Vale? Ahora ya sería cuestión De coger Como lo hemos hecho más grande Centrarlo Separarlo un poquito Para que nos quede mejor A ver La de más o menos aquí La de ahí La de aquí Esto lo separaría un pelín más Bueno Pues si os fijáis Más o menos Ya tendríamos Un icono básico ¿Vale? Ya esto ya sería algo mejor Que el avatar ese Es lo que os digo No os fijéis en los colores Porque pegó un choque O sea A mí mismo Me está pegando un choque A la vista Pero bueno Es un ejemplo Para vosotros Para que veáis más o menos Cómo poder crear Algo bonito Chulo Con una imagen vuestra Con una imagen Que queráis Que en el vídeo anterior Que he subido Veréis cómo cortarlo ¿Vale? Y más o menos Unas letras En vez de las letras Yo, claro Yo Mi nombre es de MM Pero podéis poner aquí En la esquinita Por ejemplo Vuestro logotipo Cambiar esto de las nubes Y poner otro color O si nos gusta esto Pues ponerle un fondo ¿Vale? Un fondo de imagen Un fondo Creado vuestro de color Y a eso os va A gusto de consumidor Cada uno Ya que se lo Es como un Juan Palomo Yo me lo hizo Yo me lo como ¿Vale? Yo más o menos Os enseño lo que yo he subido En mi canal Y os enseño a hacer Más o menos esto Pero bueno Para que tengáis una idea De cómo se puede crear Luego nos iríamos Al Youtube ¿Ves? Y a mí me ha quedado así Es lo que os digo Con un tono azul Un poco distinto Las letras blancas Que para mi gusto Me gusta más ¿Vale? Y en mi caso Pues queda así No queda como Tan chión Como el rojo y tal Que aquí Habrá que a él le guste ¿Eh? Pero a mí personalmente No me gusta ¿Vale? Y luego aunque vosotros La foto la veáis así Con los brazos cruzados Tal y cual Luego a la hora de subirla A Youtube Como es una redondita Siempre se os va a cortar ¿Vale? Entonces tendréis que ir Practicando con el Photoshop Hasta que os quede A vuestro gusto Hasta que os quede Pues la imagen que queréis Aquí pues si queréis El logo ¿Vale? Luego lo que os decía En el vídeo este Si queréis Pues tenéis como Quitar la imagen ¿Vale? Yo tenía la imagen así Y al final Pues la he dejado sin fondo ¿Vale? Y lo siguiente Que os voy a enseñar En un vídeo De aquí Yo creo que en esta semana Va a ser a crear Un banner Que yo aún así No lo tengo bien acabado Pero bueno Yo tenía aquí uno Game over Que encima no era No se veía bien Cuando tú aquí Lo ponías en el ordenador Se veía muy bien Se veía todas las letras Game over Pero a la hora De ponerlo en el móvil Se me veía A, M, O, B Sin la R Y sin la G ¿Vale? Entonces también os enseñaré A hacer esto Es lo que os digo Yo realmente mi canal Ya que estoy aquí Os lo enseño un poquito Es de Gameplays Y va a estar dedicado a Gameplays Pero sí que os voy a intentar Ayudar a todos ¿Vale? Porque como estoy empezando de nuevo Pues siempre viene bien Una ayuda A enseñaros como se hace Un icono Como se hace un banner Como quitar una foto Con el Photoshop ¿Vale? Poquito a poco Ahí creciendo todos juntos Y quien quiera crearse un canal Pues que pueda entrar en el mío Y ver Hostia pues mira Así se hacía y ya está ¿Vale? Pues muy bien Lo dicho Muchas gracias por ver el vídeo Si os ha gustado Y os ha servido ayuda Darme un like Suscribiros Y que os vaya bien Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego